Como me gusta arrancar las editoriales con una pregunta, y la pregunta es la siguiente, para que reflexionen en casa. ¿Cuál es tu comunidad en la que te apoyas alrededor de tu emprendimiento? ¿Cuál es tu rol como emprendedor, como emprendedora? ¿Tu rol dueño de negocios? ¿Tu rol de empresario o empresaria? ¿Cuál es tu comunidad en ese rol? Pensalo. Cuando estaba en la facultad cursando la materia de coaching, que fue una de las materias que más disfruté, coaching ontológico, estaba en una etapa medio crucial en la carrera, donde yo me sentía muy solo en la carrera, muy solo, porque las personas con las que compartía, yo había elegido un camino, un formato de estudio, en el cual yo iba eligiendo las materias sueltas, muy aleatoria, iba haciendo las materias que me gustaban y dejaba para más adelante las que no sentía que me aportaban nada en ese momento, y que no me interesaban. Entonces no armaba, me había costado armar un grupo de amigos. Entonces yo iba a la universidad, entraba al aula, salía al recreo, generalmente no tenía amigos en las cursadas, entonces si no me cruzaba con nadie, básicamente estaba solo. Pero no me sentía mal, no era, uy, me siento solo, era simplemente no tengo amigos en este contexto. Y reflexionando sobre eso, una vez con una coach, con la profesora de coaching, me dijo, Rodri, la comunidad tiene un rol, y es que cuando te caes, la comunidad te levanta. Y me quedó resonando esa frase, porque entendí que me costaba mucho a mí en ese momento motivarme, conectarme con la carrera, conectarme con el estudio, en gran medida también porque estaba solo. Con el tiempo me di cuenta que no estaba solo porque tenía un problema, sino que lo que me había pasado es que yo había decidido que no era ese el lugar donde yo iba a formar mi comunidad. Porque entendí que ese contexto universitario, en la Universidad Argentina de la Empresa, no estaba alineado con el estilo de vida que yo estaba planificando y deseando vivir. Mis compañeros, y en general las personas que me cruzaban la carrera, eran personas que tenían el objetivo claro de recibirse, trabajar en una empresa, crecer en una empresa, en sus roles de trabajo, aprobar, terminar la carrera, y mi objetivo era, yo estoy haciendo las materias que más curiosidad me dan para aprender lo que quiero aprender hoy, para aplicarlo en la empresa donde estoy trabajando y potenciar mis emprendimientos. Entonces, como no estaba alineado a los objetivos, no formaba una comunidad. Y me di cuenta que la comunidad no es el lugar donde vos pasas tiempo. Obviamente, si vos pasas tiempo en un lugar, las condiciones están dadas para formar comunidad, pero no necesariamente, porque quizás el contexto donde vos pasas tiempo no está compuesto por gente que esté alineada a tus valores, tu estilo de vida, tus deseos. Y me costó mucho tiempo darme cuenta de eso. Y empecé a buscar mi comunidad. Empecé a buscar dónde aprender marketing digital. Empecé a buscar, en realidad, dónde compartir lo que iba aprendiendo en el día a día en mi trabajo. Y no encontraba, no encontraba, no encontraba, hasta que llegó un punto que dije, bueno, ya fue, voy a hacerla, voy a crearla. Quizás no existe esta comunidad. Y así surgió Codiem. De hecho, una de las primeras líneas que escribí cuando redacté la primera misión de Codiem era formamos Codiem con el objetivo de crear una comunidad de emprendedoras sin precedentes. El eje central era la comunidad. Con el tiempo también me fui dando cuenta que para descubrir gente con quien formar comunidad también tenía que desarrollar dos valores fundamentales. Que estaban en mí, pero que tenía que hacerlos más conscientes e intencionarlos. Que los que me siguen y las personas que son habitué de este podcast y este show probablemente sabrán que son la humildad y la curiosidad. Hace dos semanas tuve el placer, la fortuna, la bendición, el honor, todas las lindas palabras que puedan entrar ahí, de participar como speaker en un evento de mis amigos, Mati, Santi y Lu, cofundadores de Super Hábitos. Gente que conocí gracias a abrirme a la comunidad, gracias a abrirme a conocer otros colegas en internet allá por el 2017 y que pude formar hermosas relaciones, hermosas amistades. Pudimos crecer juntos, pudimos acompañarnos, pudimos compartir momentos de alegría y momentos de tristeza, obstáculos, desafíos, logros. Y fue muy lindo para mí poder estar ahí porque los vi evolucionar, los vi crecer, los vi romper techos que creíamos, los vi concretar algo que muchas veces soñamos juntos, los vi desafiar límites, los vi inspirarme y estar ahí y ser parte me hizo sentir muy bien y me hizo reforzar esta idea de que lo lindo no es crecer solo, lo lindo es crecer en comunidad. Cuando vos creces en comunidad, verdaderamente en comunidad, te das cuenta cuando vos vivís y vivirás la comunidad desde la abundancia, desde el, che, acá estamos todos para crecer juntos, te pones genuinamente feliz por los negros de otro. Y también la comunidad, cuando vos te caes, te levanta. Y eso es algo que tratamos de construir desde Codiem, de generar ese terreno fértil para la comunidad. Y creo que lo estamos logrando, creo que estamos camino a esa comunidad emprendedora sin precedentes. En ese evento hace dos semanas en Buenos Aires, tuve el placer de cruzarme con muchos de ustedes, gente que ahora me está escuchando, que me vieron a saludar, me dieron un abrazo, me dijeron palabras lindas y me hicieron dar cuenta de que muchas veces, aunque no estés al lado de esas personas, vos realmente, vos podés tener una comunidad. Que vos hoy, gracias a internet, podés formar parte de una comunidad que esté ahí, que te levante, que te acompañe. Pero que requiere, primero definir qué querés lograr. Primero definir cuáles son esos valores centrales en tu vida. Una vez que tenés definidos tus valores, una vez que tenés definido, y con cierta claridad, qué estás buscando, empezar a abrirte con humildad y con curiosidad, a participar activamente de aquellos lugares en donde se rodean y participan estas personas. Y lo veo constantemente en Ecodiem, aquellos alumnos que entran a la academia con esta mentalidad, que no hacen lo que hacía yo en la universidad, de ir, no hablar con nadie, irme, no hablar con nadie, sino que vienen, preguntan, escuchan, indagan, opinan, participan, comparten. Esas son las personas que más rápido forman comunidad. Y yo hoy mirando hacia atrás, entiendo por qué en la universidad no formé comunidad. Entiendo que fue parte de mi propio camino, fue parte de mi proceso, y no me arrepiento en absoluto, pero sí le diría a ese Rodri que se abra un poco más, que indague un poco más, que conozca. De hecho, uno de mis mejores amigos del alma lo conocí en el primer año de la universidad y no tenía nada que ver con los emprendimientos. Fue una persona con la que pude conectarme, vincular y desarrollar una hermosa y tremenda relación y amistad. Pero después yo me cerré, y yo estoy seguro y sé que muchas personas que en este momento me están escuchando quizás forman parte de alguna comunidad que está alineada a sus valores, que está alineada a sus objetivos. Quizás sos miembro de Codiem, pero estás ahí en las, entre comillas, sombras, callado, callada, con miedo de participar, con miedo de opinar, con miedo de compartir. Y te estás perdiendo muchas oportunidades. Entonces, te invito a escuchar otro podcast que grabé hace un tiempo, que se llama De Espectador a Protagonista. Está en Spotify y hablo específicamente sobre este tema, sobre cómo pasar de espectador a protagonista. Porque cuando empezás a ser protagonista, empezás a participar, empezás a buscar, empezás a conectar con la comunidad que está ahí, con los brazos abiertos para recibirte, vas a poder empezar a crecer en comunidad. Y crecer en comunidad es mucho más fácil, y es más lindo, es más gratificante. Y cuando te estás por caer, ahí está la comunidad, la red de la comunidad que te levanta. Para cerrar, quiero compartirles un mini, mini, mini resumen de el blog que hicimos, de este día del evento que fui como speaker. Pueden ir a ver el material completo al canal de YouTube. Ahora les quiero dejar un pequeño, 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 pequeño resumen, para que lo disfruten, y después ya seguimos con los casos de hoy. Gracias. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vlog del canal de YouTube de Ecodiem. Hoy estamos acá documentando el evento que están haciendo nuestros amigos de Super Hábitos. Un evento muy lindo en el Teatro Metropolitán de tres días. Hoy es el día 2, voy a estar ahora haciendo un panel a la mañana, charlando con algunos colegas, hablando sobre marketing, sobre emprendimiento, sobre estilo de vida, y vamos a ver, vamos a tratar de filmar un poquito de letras de escena exclusivo, en exclusiva, para ustedes. Vamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!